El juez que dejó en libertad a Oscar Galvis, alias Pantera, y que fue objeto de reproche por parte del presidente, aseguró que el mandatario confundió a este Pantera con otro más peligroso. Patricia Uribe. Cristina, dice el juez además que su vida corre riesgo y que tenía que liberar al hombre porque el ejército lo capturó ilegalmente. General Mejía, yo le ruego a usted, a mi albo y trago, bajo mi responsabilidad y la asumo públicamente, dado que estos señores son unos matones que vienen acribillando a la ciudadanía, si los van a soltar hoy diciendo que lo que tenían era un porte ilegal de armas, yo le ruego, bajo mi responsabilidad, decir que lo primero que obliga a la Constitución es la protección de la ciudadanía, tenerlos, mantenerlos presos. Así el presidente Álvaro Uribe decidió acudir a una medida de excepción cuando se enteró que un juez de garantías de Caucasia, Antioquia, dejó en libertad a Oscar Galvis. Alias Pantera, jefe de la banda de los Paisas. Pantera fue capturado por el ejército en la madrugada del sábado pasado en una hacienda de Caucasia, junto con otras siete personas. Durante la audiencia, el juez dijo que la captura fue irregular y que, por lo tanto, quedaba en libertad. Si nos toca aplicar hoy una excepción de inconstitucionalidad, para proteger a la ciudadanía, que no van a soltar a esa gente mientras los jueces revisen, bajo mi responsabilidad. Hoy el juez de garantías Jairo de Jesús Matiu le dijo a Noticias Uno que dejó en libertad a Alias Pantera porque el ejército no tiene funciones judiciales. Y el ejército nacional, ni constitucional, ni legalmente, tiene funciones o facultades de policía judicial. Aseguró que las declaraciones del presidente Uribe lo pusieron como un hombre a favor del narcotráfico y los paramilitares. Acabó con mi vida, y con la vida de mi señora y de mi familia, de mi esposa y de mis hijas. Sí, como un narcotraficante, como un delincuente. Yo soy ahora mismo el jefe de sicario, no sé de qué banda. Según el juez, quien pidió ser trasladado a otra ciudad por seguridad, el presidente Álvaro Uribe reaccionó desproporcionalmente cuando se enteró que Alias Pantera quedó en libertad. Vi de otro Pantera que está declarando en contra de Mario Uribe. De pronto, de pronto él entendió que era ese Pantera. Pues él nomás ha achacado a esta Pantera como si yo hubiera conocido a Pantera, yo hubiera un delincuente.